Bueno, Dios les bendiga, saludando de una manera cordial en el nombre del Señor Jesús, hermano Roberto Cuña, cada uno de los hermanos que hacen parte de los capellanes de paz, agradecidos con el Señor por este culto maravilloso que Dios nos ha permitido brindarle a Él, aquí en Miravalle, contentos porque la verdad tuvimos una buena afluencia, un buen acompañamiento de amigos, de vecinos de aquí de la vereda. Y bueno, esperamos los resultados de nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor es el que convence al hombre y bueno, esperamos de alguna forma que el Señor haya tratado con alguien en esta tarde y que podamos tener resultados maravillosos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, agradecidos con cada uno de los hermanos que nos han apoyado, que hicieron su esfuerzo por estar aquí en este lugar, que siempre es bastante difícil llegar. Y bueno, por todo lo que se recogió para brindarles un almuerzo comunitario a todos los amigos, a todos los hermanos que vinieron. De verdad que muy agradecido con cada uno de los hermanos y esperamos en el Señor, bueno, que este evento dé unos maravillosos resultados para la gloria de nuestro Dios. la paz de Cristo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y agradecimiento de corazón a cada uno de los hermanos que hacen parte de los Capellanes de Paz. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimones acabados? Doy gracias a Dios porque estamos aquí en la Iglesia Miravalle, estamos compartiendo un buen, estamos en el culto, estuvimos en el culto y ahora compartimos el almuerzo y que el Señor los bendiga. Bueno, Dios les bendiga, darle las gracias a los hermanos Capellanes por haber venido a visitarnos y nada, agradecerle a Dios por todo lo que nos da y por la oportunidad de estar con ellos, de tenerlos acá y que sigan adelante con la labor que hacen. Hombres de valor, necesitan Dios, necesitan Dios. Hombres de valor, esposados, hombres de valor. Hombres de valor.